Ahí, ahí sí están. Muy buenos días, mis queridos compañeros nacionales del transporte. Estamos acá en Mundiport. Tenemos uno de los patios de acá de Gamboa, donde se encuentra Mundiport. Almacenamiento de contenedores en Buenaventura, donde se hacen ITRs con sus mejores maquinarias para el desembalaje de contenedores. Mundiport. Nos encuentra ustedes en la vía alterna. Nos encontramos con la máquina gigante. Una máquina para 35.000 kilos, que vienen siendo 35 toneladas. Como la pueden ver, es una máquina Highstar. Es una belleza máquina para aquí, para todos los transportadores que de pronto vengan acá a Buenaventura y necesitan hacer sus ITRs. A los comerciantes, a los importadores, exportadores. Encontran aquí Mundiport, vía alterna, kilómetro 2 de Gamboa. Preguntan por la Rancho Verde, Rancho Verde. Rancho Verde ustedes pueden encontrar la maquinaria de Mundiport, donde hacen los desembalajes ITRs para toda clase de mercancías. Con cobertizos cerrados, Mundiport, en la vía alterna a Buenaventura. Nos encontramos con el patio de Mundiport. Aquí pueden ver la Térez de Mundiport. Desde acá, desde Buenaventura, el reportero soy yo, enviándoles el parque de Mundiport, donde ustedes encuentran sus cobertizos y su almacenamiento de contenedores en la vía alterna a Gamboa, Mundiport. Aquí encontramos el patio, vigilancia, todas sus 24 horas. Y encontramos al frente la otra bodega de Mundiport. Bueno, señores, para mi canal de YouTube, Jorge Tulio Leira, el reportero soy yo.